Despacio, las cenizas se queman Despacio, todo en la tierra cuesta Si escoges, tal vez una salida Le pones, candado a la otra puerta Tu tiempo se te va desgastando Tu pelo también se va blanqueando Tomamos algunas decisiones Sabiendo que es lo bueno y lo malo Qué triste pensar que ya no existes Tu manera de actuar será el color de tus matices No vale llorar cuando arriesgaste En la carta cuna, viendo que el juego era constante Qué triste pensar que ya no existes Tu manera de actuar será el color de tus matices No vale llorar cuando arriesgaste Una carta cuna, viendo que el juego era constante Y ahora que te quejas, y ahora te lamentas Y siempre esperando respuestas perfectas Mamá me lo dijo en la madrugada No debes llorar sobre la leche derramada Y ahora que te quejas, y ahora te lamentas Y siempre esperando respuestas perfectas Y siempre esperando respuestas perfectas Mamá me lo dijo en la madrugada No debes llorar sobre la leche derramada Que esperando respuestas perfectas Mamá me lo dijo en la madrugada Amén Más Hermano Amén Amén Un F M L Amén ök